Hola princesas, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión les traigo una bonita carpeta o más bien es como un centro de mesa ya que estas piñitas laterales la hacen ver como ovalada, así como a lo largo. Bien hermosas, la pueden realizar la pura carpeta redonda o con estas dos extras, yo les recomiendo, fíjense, para hacer un jueguito de sala, esta para mesa de sala y entonces para las laterales pueden realizar solo la carpeta, ya vieron, ya sea que le pongan estas florecitas extras son opcionales o nada más hagan la pura carpeta de piñitas, ya vieron. Y también lo pueden realizar, ya ven que hacen por medias docenas o por docenas para decorar pues todos los muebles de la sala, la cocina, el comedor, entonces pueden hacer sus carpetas por separado aparte del centro de mesa que es así como ovaladito. Y les enseño de cerca como comenzar, miren, ahí se pueden ver bien las cuentas de como comenzarla, así, nos quedamos unos segundos así para que ustedes la puedan ver bien y puedan comenzarla. Después nos venimos hacia un lado para que ustedes vean como realizar las piñas, les voy a acercar la piña de en medio para que vean más o menos cuantos puntos o cuantas cadenas lleva, ya vieron. Ahora les voy a mostrar esta flor, esta flor se teje por separado princesas y se pega al último con puntos deslizados de aquí, miren, ya vieron, ahí está. Les pongo ahí la flor, la flor esta lleva como la misma cuenta de la del centro, miren, ya vieron, hace buen juego, ¿no? Y por último esta piña, ustedes vienen trabajando aquí, así y así y a su vez van terminándola para acá, ya vieron. Espero les haya agradado princesas la muestra y la puedan copiar. De cualquier manera tengo varias muestras en tutoriales en mi canal para que se vayan a dar una vuelta y voy a estar subiendo el paso a paso de esta también próximamente princesas. Dios me las bendiga, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan de más tips, bye bye.